Ay, 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 los plebes de Guerrero Y échenle mis plebes Y un saludo especial para la familia Apolinar Mi sabi, goto yuyo Y un saludo especial para la familia Apolinar Mi sabi, goto yuyo Y un saludo especial para la familia Apolinar Mi sabi, goto yuyo Saludos para mi compa Mauricio de la Cruz Y puro Guerrero mi raza Mi sabi, goto yuyo Mi sabi, goto yuyo Y un saludo especial para la familia Apolinar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!